Los accidentes ocurren a causa de un descuido. Puede ser propio o por terceras personas. Por eso te proponemos las siguientes recomendaciones de precaución. Al circular al bordo de tu vehículo, respeta los señalamientos de tránsito y los semáforos. No excedas el límite de velocidad permitido en los señalamientos como cruce de tren, peatonales y vías principales. No conduzcas en estado de ebriedad ni bajo los efectos de sustancias enervantes. Coloca el cinturón de seguridad antes de emprender la marcha. Accidentes ocurridos como el registrado en la colonia Jardines de Casanueva, en donde un hombre perdió la vida a causa de ignorar el paso del tren, es ejemplo de las consecuencias fatales de no respetar las indicaciones en las vías de comunicación terrestres. Ante alguna emergencia, te recordamos el número de Protección Civil y Bomberos 57873568 o la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec 51167428 y 51167429. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará a tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.